espiados es el título del libro escrito por maría belén bartoli ella es periodista y bueno abordó lo que fue el aquel caso que llevó adelante el juez alejo ramos padilla en la que investigó una suerte de connivencia entre miembros de la inteligencia o supuestos miembros de la inteligencia nunca terminó de quedar bien claro quién era marcelo d'alesio en connivencia con sectores de la justicia como el fiscal carlos stornelli del periodismo como el periodista estrella lo que era la sección de investigación de clarín daniel santoro y bueno gracias belén por darnos este tiempo para canal abierto y bueno a ver primero hay que medio deslice la duda porque no termina o sea vos insinuas una postura pero quién quién es marcelo d'alesio quien bueno muchas gracias por por estas notitas por tratar el tema y para mí marcelo sebastián d'alesio por toda la investigación por lo que voy contando en el libro fue un gran agente de inteligencia dentro de la argentina inorgánico si se quiere no formaba parte del staff permanente de la agencia federal de inteligencia pero sí realizaba operaciones para jueces y fiscales federales nacionales que también servían a funcionarios de la gestión anterior que fue la de mauricio macri por eso digo que fue un gran agente de inteligencia porque lo que él espiaba siempre caía en las manos de las mismas personas quienes eran estas personas bueno el fiscal federal carlos stornelli podía ser la ministra de seguridad de la nación de aquel entonces patricia bulrich diputados nacionales comunista carrió como paula boliveto y también siempre estas investigaciones salían en medios de comunicación que él consideraba amigos como en el caso de clarín a través de daniel santoro como era el canal américa oa 24 y también era información que les servía al titular de la afi a gustavo arribas y a la subdirectora silvia magdalani el tema de la porque para ver esto salió a la luz a partir de la extorsión de un empresario pedro echevez que eso fue lo que desnudo un poco todo eso era parte de la digamos de la operatoria general o fue una travesura que quisieron hacer entre estornelis d'alesio y santoro y eso hizo que se le fuera de la mano toda la operatoria mira lo que hace pedro echevez cuando realiza la denuncia de esta esta denuncia el primer carátula que tuvo en la justicia alejo ramos padilla fue el delito de extorsión lo que decía pedro echevez un empresario argentino que estaba siendo extorsionado por marcelo sebastián d'alesio quien le pedía una suma de 300 mil dólares para no aparecer en la causa cuadernos que tenía a cargo del fiscal estornelis lo que dice pedro echevez es que d'alesio hablaba también el nombre estornelis y para demostrar todo eso él lleva pruebas no sólo grabaciones sino un encuentro que tuvo en pinamar marcelo sebastián d'alesio este espino orgánico con el fiscal federal carlos estornelis y que en ese mismo encuentro por unos segundos echevez lo conoce estornelis a partir de todo esto cuando el juez comienza a investigar y realiza el allanamiento en la casa de marcelo sebastián d'alesio es que descubre que el delito de extorsión era uno de los tantos que llevaba adelante este espía y ahí es donde se empieza a destrabar y a conocer públicamente quién era realmente marcelo sebastián d'alesio cuáles eran estos contactos jueces fiscales federales funcionarios de primer nivel conexión a los medios de comunicación que le permitían investigar hacer espionaje tener que nadie le hiciera denuncias y que si esas denuncias ocurrían quedaran archivadas y entonces iba creciendo e iba avanzando en un gobierno como fue el de mauricio macri que permitió y financió el espionaje y esto en el libro lo vas a ver encontrado vos si se quiere en la parte del final los primeros decretos que dio el entonces presidente mauricio macri que tenían que ver con el mundo de la inteligencia él asume el 10 de diciembre de 2015 y lo primero que hace el 24 de diciembre es decir cuando todos estábamos en la navidad él hace que los fondos de la afi vuelvan a ser reservados cuando antes la sociedad sabía o tenía una idea en qué se destinaba la inteligencia de la misma manera cede la oficina de escuchas como se conoce a la corte suprema de la nación esto entonces nos permite entrever que no fue un loquito al azar un cuentapropista marcelo de valesa sino que estaba marcado dentro de un estado que lo permitió y que lo avaló y también otro punto que aborda sobre el final del libro tiene que ver con lo que fue la proliferación de las bases afi que es algo que ahora nos volvimos o salió más a la luz a partir de esta suerte de gestapo que querían hacer contra el pata medina bueno ahí volvió a surgir estas bases que estaban inicialmente para bueno para hacer trabajo de inteligencia sobre todo con narcotráfico y trata de personas que terminaron yendo para otro lado esas investigaciones si son en realidad de las bases ambas son nueve históricamente han funcionado en argentina tres bases de inteligencia la plata bahía blanca y mar del plata lo que ocurre durante la gestión de mauricio matri con el aval de quien era la gobernadora en ese momento maría eugenia vidal se crean seis bases más la de pilar la de morón la de aeo todas bases que formaban parte de lo que es el conurbano bonaerense las bases de inteligencia te lo dice la palabra no tienen que estudiar y analizar y hacer inteligencia interna por la seguridad del país y de quienes nos gobiernan causas de trata de personas causas como narcotráfico también pueden pueden existir y pueden investigar pero lo que ocurrió con estas bases es que se dedicaron a hacer espionaje político se dedicaron a investigar quienes iban a distintas marchas cuáles eran los reclamos sociales y por ejemplo en particular la que vos mencionas la de la gestapo bueno en esa tiene una complejidad que además como que muestra cómo funcionaban estas bases de inteligencia porque la famosa reunión de la gestapo antisindical ocurre durante dos mil diecisiete con ministros de quien entonces era maría eugenia vidal la gobernadora presentes y que llevan adelante el armado de causas o el inicio de un armado de causa contra un gremialista como era juan pablo patamedina un gremialista de la construcción de la ubocra en la ciudad de la plata un gremialista al cual digamos es un mamarracho como dirigente sindical pero eso no significa que haya que prearmarle una causa para que termine preso la base de la plata realizó cables de investigación sobre seguimiento del patamedina a tal punto que 22 días antes de que juan pablo el patamedina se entregara a la justicia hay dos cables de la base de la plata que indicaban que muy probablemente lo iban a detener a medina quién iba a ser el juez y bajo qué carátula este lo iban a detener bueno eso esas bases respondían a magdalani y arribas y los fundamentos políticos que ponían en esos cables de inteligencia son los mismos que nosotros pudimos ver y escuchar en la reunión de la gestapo en las palabras de el ex ministro de trabajo marcelo villegas y también el actual intendente de la ciudad de la plata culo garro que este viernes presentó un escrito en la justicia por esta situación que es lo que decía los cables de inteligencia que a juan pablo el patamedina no iban a detener porque había un contexto de sobreprecios de extorsión a los empresarios de la construcción que hacía que en la plata construir saliera mínimamente un 50 por ciento más puede ser cierto o no bueno para eso está la justicia y que lo investigue pero la gestapo lo que muestra era el prearmado del presente en cada evidencia si no la armamos nosotros que vamos que contamos con el aval de la justicia para avanzar contra este sindicalista de ahí esa famosa frase de villegas una gestapo antisindical esto con la seguridad nacional no tiene absolutamente nada que ver por eso es que uno dice que las bases de inteligencia se utilizaron con fines políticos por fuera de lo que es la seguridad nacional en el libro te vas a encontrar con que cada una de las bases realizó inteligencia a distintos sectores de la sociedad y lo que es muy grave por ejemplo es que las bases del conurbano se infiltraron en los comedores escolares sacaban fotos a menores de edad chicos que estaban comiendo en un comedor y después lo volcaban a un excel donde ponían la cantidad de menores de edad que iban quién era el supuesto puntero político o la persona a cargo de ese comedor y además quién era qué parte del estado le daba la comida para esos chicos eso no atenta contra la seguridad nacional pero sí servía para tenerlos a tiro desde cambiemos pensando en una reelección en dos mil diecinueve que no ocurrió bueno de todo eso te enteras y voy detallando en el libro espiados hay un dato en el libro que bueno te metes con los legajos incluso de cada uno y hay mucho contrato o mucha mucho servicio que concluye el primero de enero del dos mil dieciocho si mal no recuerdo esta fecha tiene algo puntual si hay varios recordemos que bueno también lo que lo que cuenta un poco en el libro que lo contextualizó era hablar incluso con dirigentes del macrismo no que ellos les preguntaban a dios cómo vivieron toda esta situación y contaban también me contaban que el espionaje era uno de los tantos problemas que tenían a la hora de gobernar la argentina con todo lo que ellos demandan en dos mil diecinueve no olvidemos que vino después de las elecciones arranca lo que es el pedido de endeudamiento con el fondo monetario internacional y hay una política mucho más marcada de ajuste por parte del presidente mauricio macri y en la provincia de buenos aires ese ajuste llega a través de distintas quitas de fondos a la gobernadora maría eugenia vidal esos contratos si bien pueden haber aparecido con fecha de caducidad para el dos mil dieciocho no quedó claro si realmente dejaron de trabajar en ese momento o si después lo siguieron haciendo de manera inorgánica digo recordemos que dalesio no aparece como gente de inteligencia de la afi pero tenía contacto con todos los agentes de la afi o con gran parte de los agentes y con parte del gobierno y esto lo decís bueno que que trabajan por amor al arte podrían estar las cuestiones estas de hacerse unos pesitos con las extorsiones con eso o los fondos reservados mira por amor al arte no trabaja nadie y menos de alesio y tampoco se hacían unos pesitos vivía en uno de los cantos más exclusivos de la argentina a chevez lo quiso extorsionar por 300 mil dólares y esa era una de las más de 40 operaciones en curso con las que se encontró el juez al hijo ramos padilla cuando hizo el allanamiento en la casa los fondos reservados del afi te permiten distribuir partidas millonarias sin vos saber como sociedad o como estado o como congreso hacia dónde se dirigen justamente embarcado en que es ley de inteligencia y hay que proteger ciertas cuestiones de estado bueno se han hecho unos desmadres bastantes importantes con esta situación y además en particular en el caso de marcelo galessio también vos ves este financiamiento por parte de un estado que permeó que habilitó que fomentó este tipo de situaciones que después con esta causa que lo que tiene de particular esta causa es que es la primera de espionaje ilegal contra el gobierno de turno digo hoy hablamos de espionaje ilegal que ocurrió durante la gestión de mauricio macri pero tenemos a otro color político al frente esta causa espiados investiga a mauricio macri siendo presidente a maría eugenia vidal siendo gobernadora de la provincia de buenos aires y encima en un año tan sensible para la argentina como fue dos mil diecinueve donde hubo un cambio de gobierno todo ese contexto particular que sí es lo que se refleja en el libro no te parece que tuvo que ver esta causa con que se terminara produciendo el cambio de gobierno o fue solamente lo económico no digo lo económico debe haber sido uno de los factores más importantes pero en términos políticos esta causa le sirvió muchísimo a quien era unidad ciudadana como fuerza porque terminó de validar con pruebas todo lo que venían denunciando que ellos tenían certezas pero no pruebas digo de que los estaban espiando de que les hacían espioraje pero le faltaba una causa judicial le faltaba un juez que se le animara a comodoro pi y que quisiera demostrar que todo esto estaba pasando que puso en crisis que puso en jaque a la gestión de mauricio macri un presidente en ese momento que a los 46 días de iniciada la causa a través de un canal de televisión pide el inicio de jury político contra este juez federal porque a entender de macri ya se había mandado varias fracturas en la gestión interna el espacio de la coalición cívica por un lado el macrismo más de paladar negro por el otro ese peronismo que se suma a un último momento esto en términos políticos los debilitó muchísimo y los dejó muy expuestos frente a la política que estaba enfrente que tal vez también sirvió para que se formara el frente de todos y diga bueno miren lo que lo que nos ha pasado por estar divididos un amos no tal vez ese espanto del que se habla por el que se unió al frente de todos él es pena que haya sido uno de los factores para decir esto no puede volver a pasar esto una de las cosas que también reflejase en el libro fue las masivas movilizaciones que hubo un apoyo justamente con cuando sucede esto que contaba que querían sacarle la causa en algún momento del jury bueno muchas movilizaciones este acá en buenos aires en distintos lugares del país que uno muchas veces pienso tiene el prejuicio de que toda esta cuestión judicial de los servicios inteligencia es muy para bueno el que está más empapado más politizado y que la gente de a pie se preocupa por el mango del día del día a día que te parece que tuvo esta causa para que de pronto digo había pasado en su momento con la corte de la corte automática la mayoría automática de la corte enemista pero bueno eso habían convalidado era un sistema general que había estallado que te parece que tuvo esta causa para que la esta cuestión prendiera tanto viendo perdón y tampoco se decidió tanto digamos los medios que lo difundían eran los medios más afines al bala ese entonces oposición no así claro mira lo que tuvo yo creo que por un lado digamos hubo un juez completamente decidido avanzar a redoblar la apuesta cada vez que intentaban este ir contra su cargo iniciar un jury abrirle un expediente no no darle recursos no presentarse declarar quienes debían y por el otro lado hay una estrategia que utilizó ramos padilla en materia judicial que fue ser la contracara de comodoro pi entonces lo que fue haciendo ramos padilla que por ejemplo a mí me facilitó mucho el libro era un juez que daba a conocer absolutamente cada fallo y cada paso que daba lo podía tener cualquier periodista no importara si tuvieron el medio comunicación más importante de la argentina o si tuviera una radio cooperativa entonces ese conocimiento esa accesibilidad que él mostraba desde la justicia también estaba mostrando que había otro tipo de hacer justicia y poder hablar del tema porque todos teníamos los fallos hacía que se generara una presión desde el cuarto poder que la política sobre todo unidad ciudadana utilizó muy bien por la cantidad de errores que fue cometiendo en entonces gobierno de turno fueron varios aspectos que hicieron que la gente quisiera movilizarse en apoyo de ramos padilla que después también hay que reconocerle a él que tal vez en su figura en su personalidad y en su manera de ser generó empatía con la sociedad que su historia de derechos humanos su militancia por las causas de malvinas que en estos días lo van a ver muy presente alejo ramos padilla en distintos actos por malvinas en la marcha del 24 de marzo bueno todo eso se puso en juego se revalidó ante la sociedad y encontró un apoyo muy importante del sector social que al fin y al cabo lo que yo creo que es siempre la que fija las reglas y pone nuevamente los límites cada vez que cualquier gobierno los quiere empezar a correr y también tuvo algo que ver te parece el ser un juzgado digamos entre muchas comillas de pueblo se ha alejado de los grandes centros de poder si puede ser que haya sido de eso digo yo lo describo el jugador de dolores como un jugador donde no pasaba absolutamente nada el último caso importante fue este y el anterior si se quiere fue la causa de guillermo cópola que tuvo después no no ha habido mucho mucho ruido en ese juzgado federal que es bastante más tranquilo creo que en la empatía social se debió a cómo ramos padilla fue avanzando paso a paso un juez muy preparado para el cargo que tiene actualmente está en el jugador federal número uno de la plata tiene a cargo las elecciones de la provincia de buenos aires ese cargo a ese cargo accedió porque fue como todos a un examen sacó el puntaje más alto cuando le hicieron el cara a cara digamos en la justicia para para ver cómo eran sus condiciones siguió sacando los puntos más altos o sea era el más calificado y a pesar de todo eso cuando el presidente de la nación tuvo que enviar el pliego para cubrir esa vacante mauricio macri eligió que fuera en realidad el juez que estaba que había quedado número 7 y bueno como un cambio de gobierno el senado pidió que se retrotraigan todos esos expedientes y ahí es donde ramos padilla asume al cargo con este nuevo color político pero digo porque cuento todo esto porque cambiemos hizo banderas de la transparencia de la independencia en el sector judicial y también hizo banderas de la meritocracia entonces todo esto lo lo van a lo vas a encontrar en el libro y vas a conocer también a alejo ramos padilla desde otro lugar un juez un hombre más humano con toda su historia que la puso en juego y que bueno evidentemente la la sociedad lo acompañó qué pasó con la causa porque parecía digo ni siquiera los medios este por ahí más contrarios al al macrismo y eso eh la sacaron por ahí del de los primeros lugares no si la verdad es que bueno la causa estuvo en dolores hasta hace unos meses ahora lograron llevarla a comodoro pila tiene el juez ercolini eh uno podría entender que fue como una especie de control de daño no bueno ya vieron todo lo que hicimos durante la gestión de macri ya vieron cómo se utilizó el sistema de inteligencia en el país bueno ahora listo vayamos a comodoro pi donde tenemos el poder centralizado y hagamos ahí un control de daños entonces la tiene un juez eh juliano ercolini que eh tiene que excusarse de mínima porque él tiene en su juzgado una causa espejo en la que por ejemplo el fiscal esterno y se presentaba como víctima y en esta causa está como victimario bueno eh ya te lo explico y nos hace ruido bueno el juez o desestima una de las dos causas o se excusa no puede tener eh el mismo tema donde eh un fiscal federal que sigue siendo fiscal es víctima en un lado y en la otra es victimario y o casualidad en la causa en la que es víctima se presenta con eh con poco caudal de prueba y en la que es victimario tenés conversaciones de whatsapp directas que marcelo sebastián dalezo lo tenía con esterneli donde hablaban de armar causas agarrarlo de las pelotas a tal o cual persona eh y llevarlos a declarar a ablandarlo exacto llevarlo al juzgado ya lo tengo ablandado ya lo tengo apretado más parecidos a integrantes de grupos de tarea que a gente de la democracia no absolutamente lo grave es que es un fiscal federal eh digo eso es muy grave bueno Julián Ercolini tiene las dos causas no se expresó al respecto y lo que está haciendo ahora es dejar que pase la ola en un momento social donde también los ojos de la sociedad están en otras cuestiones y tal vez los medios de comunicación hayan descuidado este tema pero sigue siendo a mi entender muy grave porque lo que termino de contar en el libro con todo esto que pasó es que lo más importante que se apuntan con este tipo de cuestiones es a debilitar el sistema democrático y ahí no importa a quién votaste en qué momento nos perjudica a todos por eso me parece que tiene que haber la mejor de las justicias marcelo sebastián dalezo está en la espera de un juicio tiene su derecho a ir a un juicio porque de lo contrario muy probablemente quede en libertad en los próximos meses y digo tiene derecho a acceder a una condena él y los más de 20 imputados por ramos padilla en esta causa para que la gente sepa qué es lo que pasó y qué es lo que va a hacer el sector judicial con esto si los va a castigar o los va a premiar en un momento del libro planteas que este tipo de prácticas lo definís así te cito textual es la nueva forma del neoliberalismo de hacer terrorismo de estado la pregunta sería qué se puede aprender de esta causa o cómo puede servir esta causa para la tan mentada o tan hablada y poco avanzada reforma judicial si digo que es la nueva forma de hacer terrorismo de estado porque a veces se habla mucho del concepto de la ufer y la ufer es cuando el gobierno de turno ejerce una especie de guerra judicial y lo que yo cuento es que hoy tenemos un gobierno que fue electo democráticamente que es débil en algunos aspectos y no que intenta confrontar con ciertos sectores y termina perdiendo pero si hay algo que podemos coincidir es que no está llevando adelante una guerra judicial y mucho menos un loafer al contrario que no y esa oposición sigue con el prearmado de causas y sigue teniendo ese poder en comodoro pi por eso digo que es mucho más grave lo que pasó y fue una especie de terrorismo de estado que podemos aprender de esto bueno tenemos que volver como hoy te decía durante la entrevista como sociedad a fijar nuevos límites y nuevas normas para que no se vuelva a avanzar para que esto no vuelva a pasar en caso de que un gobierno más afín a todo este tipo de situaciones lo intente hacer digo en la sociedad va a quedar la palabra final de hasta dónde vamos a permitir que ocurra esto y de alguna manera volver a levantar esa bandera del nunca más y volver a fijar límites y decir hasta dónde vamos y hasta dónde llegamos es una responsabilidad ciento por ciento de la dirigencia política pero ciento diez por ciento si querés del sistema judicial que tiene que entender que no puede hacer justicia en base al gobierno de turno que esté que tiene que haber cierta independencia porque de lo contrario vuelvo a lo mismo debilitamos el sistema democrático y es lo que siempre por lo menos a lo personal voy a defender bueno maría belén te agradecemos mucho el tiempo que nos has dado y bueno recomendamos la lectura de espiados bueno muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo y el 10 de mayo en la feria del libro voy a estar presentándolo así que los invito para que nos veamos de manera presencial y podamos seguir debatiendo sobre todo esto que está pasando y sigue pasando en el país ahí estaremos